Bienvenidos a una nueva edición de Revoluciones por Minuto. En la edición de esta semana tenemos el retorno de los Station Wagon, además de un Test Drive al BMW X5. Como siempre nos acompaña el periodista de empresas, Alejandro San Martín. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, partamos con los Station Wagon, que tú tienes hartas novedades en este campo. Sí, mira, concretamente los autos ya no son los de antaño, no son esos autos de mamá, aburridos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, hicimos, no un ranking, pero elegimos cinco vehículos característicos de este mercado automotor. El primero, bueno, es el Audi A4 Avant, este clásico, de la clásica marca alemana de los cuatro anillos, que esta vez, bueno, el Audi A4 se ha caracterizado por ser una berlina bastante cómoda, bastante rápida. Y en esta edición que estamos presentando la vemos en la versión Station Wagon. Un auto bastante rápido, de 265 callos de fuerza, y tiene un maletero reversible. O sea, al maletero de gran capacidad que tiene, se le puede abrir una tapita y puede encontrar como un segundo maletero, por decirlo de alguna forma. Y como siempre, Audi colores... Por si tiene más hijos. Claro, si tiene más hijos, por ejemplo, bien pensado. Y bueno, los colores y las llantas completamente personalizables como característico de Audi. Y en este caso es de cinero y diésel. El segundo es el Mazda 6 Station Wagon. El Mazda 6, bueno, es conocido por todos. De hecho, en Chile es uno de los vehículos sedán más comercializados. Sin embargo, en el Salón de Moscú se dio en ciertas luces, y que tal vez el Salón de París, que parte este fin de semana, se dio a conocer algunas imágenes de lo que sería en su versión Station Wagon. Este es un auto que va a estar en versiones de pincinero y diésel, entre 150 y 175 caballos de fuerza, dependiendo su versión. Y bueno, que tiene toda la potencia y las prestaciones de lo que es Skyactiv, que son chasis más livianos, motores más potentes también. El siguiente, bueno, es uno que llegó de la mano de automotores Kildemeister a Chile en junio, que es el Hyundai i40. Bueno, Hyundai se ha caracterizado por tener un año lleno de estrenos. Y el i40 hace honra de eso. Es un vehículo Station Wagon, un motor bincinero de 2.0 litros y de 6 velocidades. O sea, es bastante cómodo al manejar cuando tiene mucha gente encima también. Y bueno, es un auto que está disponible entre los 14.990.000 y los 16.5 millones, más o menos. Y bueno, actualmente está solo en versión bincinero. Y en diciembre se estima que va a llegar a la sucursal en su versión diésel. Así que la gente, aparte de poder meter a todas sus familias, puede además ahorrar bajo este concepto. Y el otro, bueno, es el hermano de la oveja negra, el Volvo V40. Es el Volvo V60. Un auto, bueno, un clásico también de esta marca. Están tres versiones, las tres turbo. Y bueno, están en motores 2.0 litros y también en 3.0. Un auto súper rápido para hacer Station Wagon. Alcanza 230 kilómetros por hora. Y bueno, tiene sunroof, tiene puerto UCB, tiene calefacción de asientos delanteros. Y además con toda la seguridad que representa a Volvo. Volvo es la marca más segura del mundo, según revistas especializadas y los expertos automotrices. Y el último que nosotros vimos, bueno, ese era el clásico. El típico auto blanco, largo, Subaru Legacy. Que ahora dejó de ser ese viejo y antiguado modelo por los años 90, por decirlo así. Ahora el auto está completamente renovado. O sea, tiene un motor de 2.0 litros, 150 cabios de fuerza. Tiene asientos delanteros y traseros muy cómodos. Y el auto, bueno, tiene discos ventilados. Tiene llantas bastante grandes, solo las 16 pulgadas. O sea, es un vehículo que entendió que aún siendo un auto familiar, no siendo un SUV, no un deportivo, sino un auto familiar, puede tener todas las prestaciones, el equipamiento, la tecnología y la potencia que los nuevos tiempos están completando el mundo automotor. Buenísimo tu selección entonces. Se reinventaron. Ahora pueden teguillar las mamás. Ahora pueden teguillar. Y los papás, no hay que solamente segmentarlo ahí. También. Bueno, te tocó hacer un test drive el fin de semana del 18. Cuéntanos un poco del auto, ¿qué tal? Sí, mira, estuvimos probando, aprovechando el 18. Willows & Balfour Motors nos facilitó el BMW X5. Este es un SUV en su versión vecindera increíble. O sea, bueno, actualmente está el X1, el X3, el X6. Bueno, nosotros probamos el de 71.000 dólares, que es el X5. Un vehículo, déjame decirte, a toda prueba. Es un auto que por fuera se ve completamente lujoso, clásico de BMW. Tiene un techo panorámico muy grande, tiene foco visenón dinámico. ¿Qué significa dinámico? Que todo el momento de maniobrar el volante, a la izquierda o a la derecha, los focos te van siguiendo. No son estáticos. Y eso lo hace bastante, mucho mejor. Nosotros, bueno, en este caso, agarramos el X5, dimos una vuelta por más sencillo y nos fuimos después a Curicó, Molina, y estuvimos por la afuera del Parque Nacional Siete Tazas, donde los terrenos, bueno, son bastante complicados. Entonces, bueno, agarramos el auto y... ¿Cómo se aportó? Quedamos con una sensación súper, súper agradable. O sea, bueno, siento un auto de encinero de 3.0 litros, ya. Bueno, camina en la carretera, agarra a una velocidad... Puede agarrar sobre los 200 kilómetros por hora fácil, ya. Llegamos siendo un auto de 2.1 toneladas, 2.100 kilos. Es bastante rendidor. O sea, cada 100 kilómetros consume 13.5 litros, lo que lo hace súper eficaz. Y bueno, para completar un poco esto, tiene una caja de 8 velocidades. O sea, tú al momento de ir manejando primera, segunda, tercera, ya en sexta velocidad, siente el auto muy suave, y séptima y octava ya el auto no consume nada, ¿ya? Bueno, tiene también la opción de que sea mecánico, entre comillas. Tú puedes ir manubriando esto. Y bueno, siempre, como es Williamson Balfour Motors y BMW, tú puedes personalizar el vehículo también con los servicios de atención que siempre te dan en la sucursal de Avenida Las Condes principalmente. Así que bueno, eso fue un resumen que lo pueden ver. Una buena experiencia. En la elección de esta semana de Revoluciones por Minuto. Y bueno, eso es lo que podemos contar durante esta última semana de septiembre. Muy bien, muchas gracias Alejandro por tu comentario. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Revoluciones por Minuto. No se pierda la versión en papel de esta semana. Que tengan muy buena semana. ¡Suscríbete al canal!